en el video de la descripción dame la mano Jack dame la mano Jack donde cayo eso? No jodas Javier Miralo allá, vea Nooo No, déjame Nooo Jesus Si lo den marcas de una Igual yo Esta para acá, esta acá, esta acá Esta para acá Eso es eso No